En julio, la tasa de desempleo en México alcanzó el 3.1%, el nivel más alto en los últimos nueve meses, pero vamos ahí, espérese tantito. Esto significa que 322,337 personas se unieron a la población desempleada de México durante ese mes. Entonces, ok, es importante destacar que aunque esto representa, ok, sí, un aumento con respecto al mes anterior, solo el anterior, la tasa de desempleo, históricamente hablando, se ha mantenido en niveles ultra bajos en México. Una de las principales razones detrás de este aumento en la tasa de desempleo en julio fue la temporada de vacaciones. Y es que durante este periodo, muchas personas tienen una mayor disponibilidad para trabajar, lo que puede llevar a un aumento en la población económicamente activa, o PEA. Esa es la manera más corta de decirlo. Esto se debe a que las personas que normalmente no están buscando empleo como estudiantes durante las vacaciones de verano pueden unirse a la fuerza laboral temporalmente. Y es que el director ejecutivo de análisis económico y estrategia financiera de mercados de Banorte, Juan Carlos Aldrete, señaló que el periodo vacacional modificó la composición de la PEA, o PEA, lo que contribuyó al aumento en la tasa de desempleo. Aquí es importante entender que este fenómeno estacional es común en muchas economías en todo el mundo y no necesariamente indica un problema económico profundo. Además de la tasa de desempleo estándar, es esencial tener en cuenta la población no económicamente activa, PNEA. En el inicio del tercer trimestre del año, la PNEA también tuvo un ligero crecimiento con 51,959 personas adicionales que pasaron a estar disponibles para trabajar. Cuando se suman a la población desempleada, esto da como resultado una tasa de desempleo extendido del 10.5% en comparación con junio. Este aumento en la PEA es un indicativo positivo de que muchas personas están dispuestas a participar en el mercado laboral, específicamente en el mexicano, ¿no? Pero no solo eso, sino que también sugiere que la economía podría estar en un camino bastante dinámico en el tercer trimestre del año, lo que es un signo alentador. Julio fue un mes con señales mixtas en el mercado laboral mexicano. Por un lado, hubo un buen ritmo de creación de empleo con 774,162 personas incorporándose a la población ocupada de México. Esto se relaciona con el factor estacional de las vacaciones de verano y con señales positivas para la demanda doméstica que continuaron impulsando la generación de empleos. Sin embargo, también hubo un deterioro en indicadores clave como las tasas de subocupación e informalidad. La tasa de subocupación se ha mantenido en alrededor del 8%, lo que podría indicar cierta saturación en el mercado laboral. A pesar de este desafío, la creación de empleo en julio fue impulsada principalmente por el sector de servicios con un saldo positivo de 756,416 nuevos puestos de trabajo. La creación de empleo en julio se diversificó en varios sectores. El sector de servicios desempeñó un papel crucial con un saldo de 756,416 nuevos puestos de trabajo. Las actividades en comercio, transporte, servicios sociales y servicios diversos reportaron saldos positivos en este sector. De hecho, un aspecto interesante es que las actividades relacionadas con el turismo también contribuyeron significativamente a la creación de empleo en el sector de servicios. Esto es especialmente destacable porque el turismo es un sector clave en la economía de México y su recuperación es fundamental para la recuperación económica general. El sector de agricultura, de ganadería y de pesca también tuvo un buen desempeño en julio con la creación de 498,964 empleos. Estas ganancias ayudaron a compensar las pérdidas en las actividades industriales donde se registró una pérdida total de 452,950 puestos de trabajo con la manufactura liderando la reducción. En cuanto a los tipos de empleo, es interesante notar que el trabajo subordinado experimentó una ligera contracción de 32,642 puestos de trabajo en julio. A pesar de esto, el renglón de empleadores tuvo un crecimiento mensual de 341,466 personas en su población ocupada. Además, el trabajo independiente también experimentó un crecimiento sólido con 339,986 personas incorporándose a la ocupación. El trabajo no remunerado también aportó 125,352 plazas. La creación de empleo en el sector de servicios, que es fundamental para la economía mexicana, fue especialmente alentadora en julio. Actividades como comercio, transporte y servicios sociales contribuyeron de manera significativa a la generación de nuevos puestos de trabajo. Y es que además, el sector de agricultura, ganadería y pesca también experimentó un crecimiento sólido, lo que demuestra la diversificación del empleo en la economía. Así que bueno, hay ciertos sectores en los que está yendo bien, en los que haciendo una baja, pero en términos generales, de verdad, este sexenio es el que menos, podemos decir, que menos ha tenido perjudicación. Si lo vemos en tablas generales, de verdad, estamos muy por debajo de estar perjudicados. Obviamente, eso no quita que tenemos que volver a mejorar, ¿no? Un ligero bajón, pero hay que levantar y obviamente se va a levantar. Solo es cuestión de tiempo y que esperemos los datos que obviamente aquí los van a tener. Mientras tanto, muchas gracias. Nos estamos viendo.